11 de la mañana, 13 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a la calle porque tenemos que recibir, claro que sí, a nuestro móvil. Iván López, desde las calles de San Luis. Iván, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Tony, ¿cómo estamos? El renovado saludo para vos, para las chicas allí en el piso, también para todos aquellos, aquellas que están en la sintonía de Radio La Filura a esta altura de la mañana. Linda mañana, ¿no? En las calles de San Luis, bueno, sí, hermosa mañana, la verdad, bien primaveral. Sí, se ve. La bienvenida de la primavera no fue como se esperaba en la jornada de ayer, pero hoy me animo a decir que está hermosa la mañana, por lo menos aquí en la ciudad capital de San Luis, el cielo totalmente despejado. Igual lo veo bastante abrigadito, ¿eh? No, no, no se cree que la campera está abrigada. Ah, muy bien. Aparte, abajo tenemos una remarita corta, pero la verdad que está muy linda la mañana, mucho movimiento, mucho movimiento, sí que decirlo, si bien estamos entrando ya en la recta final del mes de septiembre, a fin de mes, pero la verdad que hay muchísimo movimiento, principalmente la entidad bancaria que está aquí en la intersección de calles Rivadavia y Pringles. Hay una fila de más de 70 personas aproximadamente. Epa, mucha gente. Vamos a estar por allí, porque, bueno, en su gran mayoría son jubilados, jubiladas, que vienen del interior de la provincia, otros aquí de la capital o del Gran San Luis, que vienen, bueno, algunos a hacer algunos de otros trámites, cajeros automáticos también, o a cobrar por huella, pero la verdad que hay muchísimo movimiento. Bueno, muy bien, mucho movimiento. Y lo que pasa es, viste, que con estos días que tuvimos así medios grises, se mejora un poco el clima y la gente aprovecha, sale, para, bueno, hacer sus trámites, sus compras y todo eso. Sí, sí, indudablemente. Bueno, la gente empieza a salir porque el clima lo amerita, y bueno, algunos no salieron ayer, bueno, por el mismo frío también, ¿no? Claro. Esa llovizna que se hacía sentir. Sí, señor. Y la verdad que, bueno, ahora aprovechan para salir, como decíamos, mucha actividad en el microcentro. Atención para aquellos que van a transitar por, bueno, los principales accesos, calle Bolívar, por los que van a venir por calle Colón, hacerlo con mucha precaución, Chacabuco. Bueno, una de las, algunas de las calles más transitadas, se podría decir. Muy bien. El microcentro de la ciudad porque, la verdad que, bueno, hay mucho tránsito, y más hasta ahora, ¿no? Claro. Y si bien los chicos todavía no salen de la escuela, pero sí, me animo a decir que seguramente cuando llegue el mediodía, pasa ahí tras 12, va a haber mucho movimiento en las paradas de colectivos para los chicos que están en el secundario, no los que están en los últimos años. Ah, Iván, qué pesados. Ya, ya tuvieron que ir a clases hoy, cuando venían ayer del festejo. Bueno, pero a algunos se les dio unos días más, ¿eh? Por lo menos a las promos y pre-promos, unos días más se les dieron. Al resto, no, disculpen. Pero tienen que estudiar. Tienen que ir a la escuela, mocosos. Claro. Se joder, qué tanta fiesta, ni qué tanta fiesta. Ya está, acá. Es la mejor edad. Se tomaron la semana completa. Si no, pregúntele a Agustina, que ella forma parte de un establecimiento educativo. Sí, es verdad. Entendido que la gran mayoría se toman la semana completa. A ver, Iván, ¿hagos las promos y pre-promos del colegio donde vos trabajás? Se tomaron la semana. Me hizo hasta ayer, pero me dijeron que no vuelven hasta el lunes. ¿Y vos, como preceptora, pones la falta o no? Y no, porque es algo que viene desde el ministerio. Ah, es desde el ministerio. Ah, bueno, está bien. Que disfruten. No se han autorizado tantos días y, bueno, ellos consensuan una nota con dirección y, bueno, y ahí se les da. Voy a hablar, un acuerdo con la dirección. Vamos a hablar con producción que nos consiga. La preceptoría es el nexo entre docentes, alumnos y dirección. Después yo digo, bueno, acá ustedes van por acá, yo les digo, pero... Vamos a conseguir el número de algunos estudiantes del colegio de Agustina. ¿Alumni de Agustina? ¿Tienen que decir que me quieren? Nos vamos a llamar al aire y les vamos a preguntar cómo sos como preceptora. La mejor. Ahí está, ahí está, la mejor. Bueno, Iván, contanos, ¿qué tenés desde ahí? Bueno, muchas actividades, decimos, y una de las tantas actividades que ofrece el gobierno de la provincia tiene que ver con el ministerio de seguridad. Bueno, se están llevando a cabo diferentes calendarios de vacunación sumamente importantes. Atención para aquel que está escuchando la radio, que va en el auto por la zona céntrica o que está en su trabajo siguiéndonos a través de las redes sociales, a través del streaming, porque se pueden acercar a que hay un gaseo del Ministerio de Educación con, bueno, enfermeros, enfermeras que forman parte de este trabajo sumamente importante. Claro, hay mucha gente que viene a hacer un trámite al centro y que se encuentra con este gaseo del Ministerio de Educación y se acercan, consultan, se asesoran. Algunos, bueno, aprovechan para inocularse y nosotros vamos a tratar de dialogar con algunas de las chicas que forman parte del equipo. Como decíamos, de todas las edades nos van a comentar qué tipo de vacunación están colocando, hasta qué hora van a estar, cómo va a ser después el recorrido que tienen por todo el departamento, porque, bueno, lo hacen no tan solo aquí, hoy en el microcentro, sino también en otras localidades del interior provincial, bueno, para acercarse un poco más al vecino, a la vecina, y para que, principalmente, aquí en la zona céntrica que está de pasada, que se acerque a inocular. Después de la pandemia, bueno, si bien mucha gente se ha vacunado contra el COVID, pero muchos se han olvidado de que, bueno, hay otro tipo de vacuna para los chicos, para las chicas, vamos a dialogar con la licenciada en enfermería, Analia Melian, quien gentilmente va a dialogar con nosotros después de que, bueno, de terminó la vacunación, de inocular a una chica, pero sí, eso es importante para que la gente lo tenga en cuenta, principalmente aquí el que anda por la zona céntrica. Totalmente, el que anda por allí cerquita, si no está viendo en el streaming o escuchando, anda manejando, se puede llegar así a Plaza Pringles, que, bueno, ahora nos va a contar este, bueno, Analia en un ratito, que ya la tenemos ahí. Y, bueno, todo lo que se está realizando desde ese lugar. Hay mucha gente, ¿no? Sí, sí, se acerca mucha gente, como decíamos, Toni, chicas. Lo importante es que, bueno, tienen la posibilidad de estar aquí, que sean vacunados. Vamos a dialogar con Analia Melian, licenciada en enfermería, quien nos va a comentar, bueno, sobre este operativo que lleva a cabo el Ministerio de Salud. Analia, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Analia, estamos en vivo para Radio y la Finur. Bueno, ahí va a terminar de dialogar con una compañera. Lo importante de todo esto, Toni, el principal requisito es el DNI. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Por supuesto. Así que, Analia, ¿cómo le va? Buen día. Estamos en vivo para Radio y la Finur. Bueno, Analia Melian, licenciada en enfermería. Coméntenos sobre este operativo que lleva a cabo el Ministerio de Salud, en este caso hoy, en Plaza Pringles. Buenos días a todos. Sí, estamos con un operativo que lleva a cabo el Ministerio de Salud en conjunto con el programa de inmunización. Estamos trayendo todas las vacunas de calendario, más las vacunas de COVID, para toda la comunidad, para todo el que necesite completar o empezar esquema. Estamos realizándolo toda esta semana en mostrado de operativo. Y la finalidad es completar o iniciar esquemas. ¿En qué hora van a estar y cuál es el requisito que se le pide al papá, a la mamá, a aquellas personas que por ahí han de pasada en el centro? Que se acerquen con el documento de la persona o del niño que necesite las vacunas o el adulto, o bien un carnet de vacunas si tienen o la libreta de salud. Y tenemos todas las vacunas disponibles para realizar. De las 9 de la mañana a las 14 horas. Estamos en la mañana. Hoy van a estar aquí, bueno, o están en Plaza Pringla, después cómo va a continuar el recorrido. Vamos a estar hoy acá y mañana también hay operativo. Ha estado toda la semana el operativo, en las horas de la mañana, de 9 a 14 horas. La gente se acerca, consulta, digo, porque después de la pandemia y en esta nueva normalidad, hay mucha gente, si bien se vacunaba contra el COVID, pero, bueno, pasa desapercibido, por decirlo de alguna u otra forma, el tema del calendario de vacunación en general. Si notamos mucho interés en la población, se acercan a preguntar qué vacunas tenemos, y sí están muy permeables a vacunarse, a completar esquemas o a iniciar esquemas si no los tienen. Y, por supuesto, seguir las vacunas de COVID, que ya han sido citados para ir a polideportivo, y las pueden hacer acá. O sea, están pasando por el centro, aprovechan y las colocamos nosotros y evitan ir al polideportivo, que es más lejos. Y aparte la atención es rápida, digo, son cuestiones de minutos solamente, bueno, y no curan a la persona, la vacunan y ya se puede retirar, digamos. Sí, es rápido. Así que la gente está aprovechando esta oportunidad. Y nosotros la oportunidad de vacunar a todos, de no perder las oportunidades de cada persona que se acerque, se pueda vacunar. Bueno, Analia Melián, licenciada de enfermería, muchas gracias, y esperemos que todo se siga desarrollando de la mejor manera. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, chicos, chicas, así pasaba la palabra de la licenciada Analia Melián, comentándonos sobre este operativo que lleva aquí adelante el Ministerio de Salud de la provincia. Perfecto, Iván. Bueno, mirá qué practicidad, ¿no? Qué cómodo. Claro, podés pasar por el centro de San Luis, que todos tenemos siempre algo por hacer en el centro, cerquita de la plaza, y bueno, te vacunas. Si tenés niños chicos, llevarle la libreta de salud y listo, problema resuelto. Gracias, Iván, muchas gracias. Bueno, chicas, nosotros seguramente vamos a retomar el vínculo en el transcurso de la mañana. Saludos. Gracias, un abrazo. Ahí está, Iván López, nuestro móvil, ojitos en la calle hoy. Le mandamos un beso enorme a nuestro Nico, Nico Villar, que todas las mañanas... Ah, que está enfermito, tan chiquitito. Estaba medio pachucho ayer, me dijo. Sí, medio amarillito se lo veía. No, no, por favor, por favor, que se mejore pronto. Así que se nos ponga bien, Nico Villar, y un beso a Iván, que también es un genio. Pero por supuesto, y que está con nosotros con total amabilidad, y bueno, muy atento a lo que sucede en la calle también. Ajá. Chau. 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 Gracias por ver el video.